El famosísimo atleta e influenciadora de las redes, Cristiano Ronaldo, logró en un día 10 millones de suscriptores en su nuevo canal de YouTube, Villalona. Bueno, el superastro del fútbol, Cristiano Ronaldo, que tiene una influencia abismal y la sigue demostrando esta vez en internet, y se convirtió en el primer canal en obtener una placa de 10 millones de suscriptores en un día. Para dimensionar lo que esto significa, muchos de los youtubers con más suscriptores en la actualidad tardaron 10 años, no tardaron años en lograrlo. Por ejemplo, MrBeast, que es una de las cuentas más famosas del internet, logró sus 10 millones de suscriptores en alrededor de 5 años, desde que comenzó a subir videos constantemente, eso ya en el año 2013. Vamos a ver las declaraciones, vamos a ver parte de lo que es el nuevo canal del Siu del Bicho. Tengo un regalo hoy, Eva, vamos a hacer un juego, con los tres, a ver quién gana. ¿Qué es la placa? ¿Conocen esto? Sí. ¿Quién quiere? Yo. Vamos a hacer un juego. Quintera. ¿Qué ha dicho hoy? ¿Qué papá habría aquí? Oye. Canal de papá, ¿qué sí? Y papá ha legado a un milón de suscriptores. Record. ¿Tenemos la placa? Mira, you are Chris y Nana. Y vamos a hacer un juego. Dame mi placa, es mía. Oh, pesa. Es el asusto lo que vemos en YouTube. Espera, de aquí. Ojo los deditos. No, para. ¿Se lo gano yo? ¿Le das un beso? Bella le ha dado un beso. ¿Eso es mentira o qué? Es de verdad. Mateo, ¿te acuerdas en YouTube que hay una casa? Mateo, te da una casa. Mira, estás diciendo. Oye, no pon la placa, es de millones. ¿Está bien? Sí, ya, qué pesa, ¿eh? Señores, esto ha causado polémica dentro de ese mundo porque también Leónel Messi, él le pasó a Leónel Messi en suscriptores. Entonces, ahí están los fanáticos diciendo ahora que quién está más duro, quién es más querido. Y ahora, con él pasarle rolo a Leónel Messi en YouTube, ahí hay una nueva competencia porque ahora está, tú me entiendes, está eso de, obvio, Leónel Messi también es muy querido, es una persona, ¿verdad? Muy influyente. Pero Cristiano Ronaldo, señores, dice, quítate. En un día, señores, conseguí un millón y luego llegar a los 10 millones de suscriptores, señores, que no es nada fácil para un creador de contenido. Es algo bien anhelado, incluso hay un premio para los canales con 10.000 suscriptores, que es el Botón de Diamante, que son también pocos creadores que lo tienen. Y estas personas, como Cristiano Ronaldo, Leónel Messi, son un view andante. Yo le digo view andante porque ellos con subirte un videíto, nada más de los niños o grabando la sala, o sea, son personas demasiado influyentes en las redes. Y realmente esto ha sorprendido en el mundo de YouTube y está dando mucho de qué hablar. Nosotros hablábamos acá, hace unos días, de personas que trascienden más allá de la disciplina que practican. Este es precisamente una de esas personas que hasta los que no son seguidores del fútbol saben quién es Cristiano Ronaldo. Era lo que yo le explicaba a usted qué es lo que pasa con Alex Rodríguez. O pasó en un tiempo, cuando estaba activo, que el tipo se convirtió en un playboy, en un símbolo sexual. Además, un superatleta que hacía cosas por encima de lo común, o sea, fuera de lo común totalmente. Dentro de Messi y Ronaldo, que es la gran rivalidad entre los dos, ya todos sabemos la característica que definen a cada uno, ¿verdad? Yo en lo personal me identifico más con Messi por la parte, podríamos decir, humilde, la parte dócil, la parte sutil. Y que Messi, en el deporte, ha demostrado ser un tanto más exitoso que Ronaldo. Ronaldo tiene una copita que Ronaldo no tiene, o sea, que a Ronaldo le llegó la de YouTube y Messi tiene la de Mundial. Ahora no puede cantar victoria porque en cualquier rato él lo gana un Mundial y después no. Bueno, porque lo gane. Tiene chance ahora en el domingo. Que lo gane, mientras tanto lo aguante, lo gane, que perrea. Ahora bien, Messi sí puede perrearle a Ronaldo, Ronaldo enseña de que la placa de YouTube. Messi, hazme el favor, búscate la copa y haz tu video para que lo suba a YouTube, a tu canal de YouTube acariciando la copa, como tú estás listo y sufrimiento con ella. Para que tú veas. Y sin contar los premios enormes que tiene, el 25 y 8 balones de oro, tiene champion, campeón de champion, campeón de la liga europea, si pueden, pueden hacer un matchup ahí, atención producción, lo pueden hacer el matchup ahí. Cristiano, Ronaldo, con su placa de YouTube, y Messi con su copa de Mundial ahí, acariciándola a los dos, a ver cuál va a golosiada. Mira, mira, a diferencia... Atención, Messi, hágase un canal de YouTube esta noche. Ay, no lo tiene. ¿Cuánto millón? Oye, que él le pasó el rolo, fue a Messi. Messi tenía su canal y este le pasó el rolo en suscriptores. Wow. Bueno, claro que sí, Messi lo tiene en su canal. Eso, oye, Cristiano. Cristiano puede meterle su afoque a Luis Nicol Porán. No, claro. A mí terrible, pero, pero a Messi no, porque Messi lo que le va a decir, yo no sé, yo soy YouTube, yo soy futbolista. O sea, muéstrame trofeo. O sea, que esa gente realmente es más por la influencia. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene el Instagram también con más seguidores en el mundo. En el mundo. ¿Me entiendes? Hay otros factores hay que influyen, es que... Los fanáticos. No, que Messi es un tipo más bajo perfil, más... Más sutil. Usted quiere buscar... Pero espérate. Espérate. Ha jugado en otra liga. No, no, no. No, la cabra del fútbol es Messi. No, la cabra del fútbol es Ronaldo. Olvídese del mundo. Olvídese de eso. Mentira. Mira, a diferencia de ustedes, que se viven matando, ¿cuál es el mejor? Míralo ahí, Lebrón. Llévenlo ahí, ve. Mientras Ronaldo muestra su placa de YouTube, Messi le muestra esto. ¡Pla! Y eso, la otra es la que es bonito. Pero busquen lo de Ronaldo también. Sí, tiene sus cuatro balones de oro. A diferencia de... Pero no tiene de la cacona. A diferencia de ustedes, que se viven matando, ¿verdad? Que eso es algo ya propio. Yo soy más de la línea de que a los dos hay que disfrutarlos independientemente de la diferencia que tengan y de los estilos que tengan. Sí, pero se disfruta discutiendo. En la esquina tú no vas a hablar de qué, 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 ¿verdad? No, no, porque eso de discutir, eso es un día, pero no todos los días. Messi es el futbolista más completo del mundo. Del mundo. ¡Ey! Más completo. Y es el mejor youtuber. Entonces, ahora a Ronaldo le damos el youtuber del año. Atención, premio soberano. Youtuber del año. El ganador es Cristiano Ronaldo. Míralo ahí. Y el ganador es Cristiano Ronaldo. Vamos a ver, los nominados son Luigny Corporan, Carlos Durán, Santiago Matías. Y el ganador es Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Pero mira, dos cosas, rápido. Mira, esto del canal de YouTube y otras cosas que estamos... No, no es Cristiano, es ya... Ustedes saben que en un momento, pues, el hombre se va a retirar del fútbol. Y de algo va a tener que vivir el hombre. Entonces, eso es parte... Oye, no, 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 no te creas. Vamos a ver si pone un punto de vendiaco acá, ¿verdad? Oye, los futbolistas, en la Castillo, con 27. No, 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 los futbolistas, independientemente de que ganen mucho dinero. Escúchame, los futbolistas, independientemente de que gana mucho dinero cuando se retira, siguen haciendo otras cosas. ella llegó a un nivel villalona que él se convirtió en una marca usted cristiano ronaldo tenga usted mi hermano nada más por ese tigre salir de su casa ya está ganando dinero una foto cuesta mucho dinero que te gustaría que pongo una cafetería más o menos cristiano cuando sea millones de dólares solamente por salir 15 segundos villalona cristiano ronaldo nada más con la merch de cristiano ronaldo con su cara ya cristiano ronaldo está ganando dinero cristiano ronaldo acotado le llega dinero si cada vez que se vende una marcha de un balón con su cara ya ahora tú sabes que está esperando la gente una marca junto para acordárselo otra vez del otro día estaba comparando y estaba hablando de jay lo conociendo jay lo cogió fama vamos a decir fama dura verdad desde el 2010 hacia acá 2015 que fue que fenómeno fue creciendo más fue dura desde que salió verdad pero mi pupilo desde 93 primero el contrato más grande del béisbol verdad segundo todo eso que usted dice ese tipo se ganó en un año en publicidad 26 millones pero yo he dicho lo contrario cuando nadie en la vida oye me nadie en la vida y luis castillo bateando 300 remolcando que si yo cuánto y haciendo de toda la segunda base ganaba un millón de dólares y ya les ganaba 25 de contrato y entonces como 26 o 28 creo que fue de publicidad a mes en arabia saudita estaban dándole 450 millones de dólares y no quiso irse a ronaldo de un 200 millones hoy como fue repíteselo para que lo escucha pero yo entiendo a ella porque defiende cristiano porque ya cristiano pertenece a su liga y ahora le dice cuando ella lo vaya a presentar aquí el colega cristiano ronaldo ahora así ya la llama colega no no cristiano cristiano toda hora que le falta cristiano le falta que adiós activo ahora que ese tipo gana dinero hoy para cristiano ganar un mundial va a tener que coger una yola argentina y hacerse pana de mes y sacar a una nacionalidad argentina para poder ganar pero eso decían en la euro del 2016 me parece que decían que cristiano le va a ganar contra el equipo de francia le gano sea lo que necesita cristiano es que le hagan un buen equipo eso por un lado él es duro y es bueno pero me sé mejor pero te va a decir algo claro que están esperando los fanáticos de ese canal que cristiano y me si se junten me gustaría que adrián la antigua colaboración entre los dos llame programa para que llame para que adrián explique aquí con el mejor de adrián de de mes y o ronado adrián está actualizado de seguidor fiel de seguidor sí sí de esa gente para debatir para debatir para mí sí a quien tú contrataría según equipo al nuevo youtuber oa leonel mes eso es de la necesidad que yo tenga del equipo por ejemplo si yo quiero este hombre todo lo viene a pintar a patalear a disfrazar que si yo que depende de villalona le va a hacer una prueba de dopaje le va a ser un nivel de testosterona va a ver si comen vegetales mira el interés escúchame el interés de miami contrató a messi para algo que es ganar campeonatos de una vez que contrató a cristiano para hacer un proyecto de cinco años ya con cristiano porque porque maduro es maduro porque youtube por lo que él aporta como tú crees duras sí messi también pero entre los dos amables repíteme cuándo era que le estaban dando para allá para la liga no importa no importa porque como que uno escuchó bien repítese en la segunda base hacía más que a rodríguez y a rodríguez nada más dinero no 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 lo que hacía más digo yo que era un jugador titular de todos los días que estaba matando matando un millón messi el tipo que te gana de todo y es un tipo duro pero ahora mismo la influencia de cristiano ronaldo y me siento la influencia pero cristiano ronaldo además hay que ver cuáles fueron los factores que influyeron que messi se fuera a eeuu él quería tranquilidad él quería ya tanto en paz y quería un espacio más seguro para él y su familia y por eso que se fue a miami ala 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 boom no no él estaba en europa la liga de para allá de que si yo que no la liga francesa con el parís saint germain ahí estaba con neymar y estaba con su atención me dice tranquilidad que tú quieras que tenemos un equipo de fútbol por cierto san francisco fútbol club atlético dale para acá tranquilo ahí tiene tu tranquilidad hay una sombra buenísima puede tomar de un agua de coco donde názaro puede coger ahí mismo puede caminar la calle de san francisco que aquí a los dos días ya usted aburre la figura más grande aquí en san francisco a los dos días ya no se hace como te cachis y diera cuatro para arriba le hacen como no 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 ni así ni así ni así aquí usted a los dos días ya le echamos a guaje que león es messi de que y eso corre me entiendo me entiendo